Principiante, 7 y 8 años Samuel Aristizabal, se viene en Cáceres, se viene en Cundinamarca, Maltemelo Cartagena de Santander, Giovanna Marín de Santander, Ayol se viene en Zambal Marolanda, Antiocaica Martínez Santander, Felipe Santander, Martínez, Juan de Santander, lo otro de Luz de Alcantara, destacaría, Principiante, 7 y 8 años, a ver quién viene para la primera, segunda y tercera posición, el corredor que aparece con el número 100, el número 1, el número 1, el número 1, Santander 1, 2, 3, Santander 1, 2, 3, Samuel Gómez de Cundinamarca, gracias, 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 gracias,